Es un sitio único en España y único en Europa. Es un refugio para las aves, es una zona donde se protegen. Seguramente dentro de 100, 200 años o 500 años todavía seguirán genes por ahí pululando. De animales que han pasado por nuestras manos y que gracias a nuestra atención salvaron la vida de una muerte cierta. He sido fan toda la vida y yo sigo con ello. Es el ganso, el ánzar. Para mí las grullas es un pájaro que me parece súper interesante, súper inteligente y que cada día me asombra. La focha cornuda y la cerceta pardilla que es otra de las que criamos, también criamos el porrón pardo. La focha cornuda porque es un poco nuestra especie emblema. Es un lugar mágico, sin lugar a dudas. El trabajo más duro fue evidentemente los primeros años, que tuvimos que quitar basura, arreglar islas, taludes. Seguimos trabajando en el sitio. Un humedal es un ecosistema muy frágil. Tienes que controlar el nido, tienes que recoger huevos, echarle a la incubadora, controlarlos, después sacar los pollos, echarle a comer. Hombre, claro, por supuesto, tiene mucho de locura. Han recibido la pena y lo volvería a repetir. Hemos creado aquí mucha vida. Y luego, además, que las aves siempre te recompensan. Me han confirmado lo que yo ya de pequeño sospechaba, que no son distintos a nosotros. Es más en lo bueno que en lo malo, pero también en lo malo. Todos los días aprendes algo de ellos, todos los días. Yo creo que ya acabaré mis días con los pájaros. No me veo en otra cosa. Nunca me he visto en otra cosa.